89 guatemaltecos más llegaron a su país repatriados desde El Paso, Texas. Ellos llegaron en un vuelo especial por motivos humanitarios, pero esto no significa la reanudación de los viajes con personas deportadas, los cuales fueron suspendidos la semana pasada. En el avión viajaban 77 adultos y 12 menores que llevaban un certificado de salud de las autoridades sanitarias de Estados Unidos de estar libres de contagio por coronavirus, pero eso no evitará que todos ellos cumplan una cuarentena en un hotel. Gracias.